Bueno, el tono representado gráficamente no son gradaciones de luz, claro, son gradaciones de pigmento. Aquí ya estamos hablando de pigmento. Y hay limitaciones en la imprenta, en los medios gráficos, para representar tantos tonos de luz que podemos percibir. Ni siquiera la perspectiva, que es un artificio poderosísimo para crear profundidad y sentido tridimensional, ni siquiera es tan potente como el tono. Cuando combino perspectiva y tono, es cuando consigo la máxima expresión del volumen, la máxima expresión tridimensional en la fotografía. Benito, hay una pregunta en internet. Marian Sainz Díez Molina pregunta, si hay imágenes realizadas con lenguaje fotográfico, donde se valora más el momento que la composición, y otras realizadas con lenguaje pictórico, donde prima la composición y estética, ¿no habría que valorarlas y evaluarlas de forma diferenciada con criterios diferentes? Claro, por eso hemos distinguido los lenguajes. Y por eso no estamos viendo fotografías de lenguaje fotográfico, si os fijáis. Las fotografías que estamos viendo ilustrando todo esto, pues no hay carrera, ni salto, ni no. Aquí está todo en su sitio. Y las pinturas que hemos elegido, pues son pinturas formales, en efecto. O sea, Marian tiene razón. Hay que evaluarlas de forma absolutamente diferente. Son dos lenguajes distintos, con valores diferentes. Eso es. Fijaos también con qué facilidad aceptamos imágenes monocromáticas. Incluso nos gustan más y nos evocan más que la fotografía en color. Esa facilidad, el poder decir prescindo del color y sigue funcionando, es para que veáis la importancia del tono. El tono ya perfila, hace que distingas qué tipo de animal es. El color no añade información. Añade emoción, añade sentimiento, añade subjetividad, pero información no. El tono de por sí ya representa esa información que necesitamos. Bueno, entramos en el color entonces, pasamos del tono y vamos a evaluar los colores. Entonces, como os decía, el color es emociones. Quizá, yo recomiendo mucho, sobre todo a las autoras, a las fotógrafas, que sea lo último que añaden o lo último que piensan en la imagen. Porque por lo visto, por alguna relación extraña, en los cursos lo he observado, la mujer es más sensible y más sensitiva al color. Entonces, un amanecer rojo ya hace que se vuelvan locas con la cámara y el cielo rojo, las nubes, el... Pero bueno, pero claro, hay que componer. Es decir, el cielo rojo, las nubes y un palo no sirven. Hay que buscar un castillo, hay que buscar un sujeto con fuerza, una composición. Entonces, el color yo diría que sería lo último que tenemos que añadir. Incluso aquel que no pueda con ello, que se desature la cámara, que quite el color de la pantalla, que mire en blanco y negro. Y entonces, cuando todo está ya en su sitio y te has concentrado y todo está bien, añade ese valor del color. Cuando ya has pensado que quieres transmitir el mensaje, refuérzalo con la dominante de color que tú controlas desde la cámara. Porque el color no es aleatorio, el color tiene que ir en función del mensaje. Esto es un todo, es un todo como en la Gestalt. La suma de las partes crea un todo que no tiene por qué ser esa suma de las partes. Es un todo diferente, esencialmente. Tenemos, desde el punto de vista científico, tres dimensiones del color, que son matiz, saturación y brillo, con las que podemos definir cualquier color, con unos valores de matiz, saturación y brillo. Lo podemos caracterizar. El matiz o croma es la gama de color mismo. Es decir, si son amarillos, o son naranjas, o son azules, ese sería el matiz o el croma. Tenemos tres primarios, amarillo, rojo y azul, que son colores pigmentos. Es decir, al mezclar estos colores entre sí, puede sacar los secundarios, puede sacar los terciarios y todos los derivados. El color que más diferente reacciona a todos los demás es el amarillo, que se llama color luz, y funciona distinto de los demás colores. Es peculiar el amarillo. El rojo es el más activo, el más emocional, representa el calor, pero también la sangre, por ejemplo. Tiene cierto dramatismo. Son expansivos. Es decir, que un círculo rojo sobre un fondo azul lo apreciaremos más grande que el mismo círculo en azul sobre un fondo rojo. Tienen a llenar la imagen, a expandirse. El azul es pasivo, suave y contractivo. Y de sus mezclas, como os decía, salen los derivados. Secundarios, terciarios. A veces el color, bueno, pues no está como queremos. Me hubiera gustado tener aquí un cielo más rojo y más... Pero bueno, sabéis que tenéis los balances de cámara, y de los balances de cámara se puede hacer mucho con el color. La saturación significa cómo es de puro el color frente al gris. La pureza del color es la saturación. Cuanto más saturado, es más explícito, más llamativo, más arcaico, más simple. Los colores pasteles son aquellos que estarían recomendados para la armonía, mientras que el contraste pediría colores saturados y primarios. Pues los colores derivados, ya a nivel terciario, en pastel, es decir, menos saturados, transmiten sutileza, tranquilidad. Sería más una formulación de armonía. El brillo o tono, bueno, es otra de las características del color, que es la cromática, es decir, si elimino el croma, el tono no se ve afectado. Esto es un ejercicio interesante de hacer, y es aprender a ver en blanco y negro. Aprender a ver el color en blanco y negro, cómo se plasma. El único que se hace más brillante a mayor saturación es el amarillo. Todos los demás se oscurecen, pero en amarillo, el color luz, cuanta más saturación tiene, más se aclara y más brilla. El ejercicio es con el color, con un polarizador golden blue, un polarizador de efecto. Esto es río tinto, y lo que hemos hecho es frotar el sedimento, bajo una laminita de agua por esta ladera. Hemos frotado el sedimento, de forma que se ha diluido esos depósitos rojos y amarillos, y el agua, cuando llega al caudal del río, forma esas ondas en movimiento. Y ya según la velocidad de obturación que elija, pues consigo esos efectos de volcán. Tenemos que saber lo que es el uso aislado del color. Si queremos representar la máxima luminancia y pureza del color, hay que emplazarlo sobre un fondo acromático. Blanco, negro, gris, pero sin dominancia de color, para que no influencie la percepción del color. Cuando algo se emplaza sobre negro, el color gana su máxima expresividad. Tenemos mucho resalte del color. Por eso muchas exposiciones se hacen sobre marco negro, o marco gris, o marco blanco, para que no afecte al color de las fotos. Habrá algunas que le afecten mejor y otras peor. Entonces coges un acromático que sabes que es neutro, y que no va a afectar a la percepción del espectador. Por eso una foto... oscurita, es muy recomendable que lleve un marco negro, porque por comparación la imagen se va a ver más clarita. Y al revés. No solo el tono, el tono adyacente influencia la percepción, sino también el color adyacente, claro. Si miráis un paño azul y luego de repente miráis el color complementario, vais a ver todavía el azul ahí persistiendo. Entonces se influencia los colores. Hay colores aditivos que al sumarlos dan el blanco, que son los colores luz, son los colores de pantalla, de ordenador, por ejemplo, que cuando no hay emisión, cuando la emisión es cero, es negro. Y cuando hay emisión, que se están emitiendo los colores a la vez, el RGB, tenemos el blanco. Cuando unimos estos colores en estos dispositivos, tenemos el blanco. Los sustractivos son colores pigmento. Es como si pudiéramos tener aquí los colorantes, cogiéramos un pincel y lo mezcláramos. Cuando mezclas el CMI y el CMYK, bueno, el K lo hemos quitado, el negro. Cuando mezclamos tía magenta y amarillo, ya estamos creando negro. Son colores sustractivos o pigmento. Y cuando cojo colores opuestos, es decir, cuando en esta rueda de color, esquemática, pues me cojo, que voy a deciros yo, un verde y un magenta, ya sé que cuando los mezcle, si son colores luz, van a dar blanco. Esto es lo que utilizaba, si os acordáis, cuando utilizaba el flash. Con el balance de cámara y el filtro de color en el flash, me estaba basando en estos conocimientos sobre el color. Aquí lo que he hecho es aplicar esto que acabo de explicar. He hecho un balance rojo para el encuadre, que son 10.000 Kelvin. Y como es mentira, es decir, no estoy iluminando la escena con azules, he conseguido esa dominante roja. ¿Qué hago? Pues para conseguir luz blanca, tengo que pintar con el complementario con el flash. Si disparara el flash tal cual, saldría rojo también. Voy a poner un filtro azul al flash, y cuando el filtro azul y esa luz azul se mezcle con el balance rojo de la cámara, harán blanco. Y en la foto de al lado igual. Estoy haciendo un balance de 2.800 Kelvin, muy, muy azul, y cuando pongo un filtro naranja delante del flash, es el complementario y estoy creando el blanco. Esto es entender la rueda de color y los complementarios, porque luego, en la naturaleza, si no quiero recurrir al retoque y quiero fotos especiales de color, voy a tener que recurrir a estas técnicas y a estos conocimientos. Y no es nada difícil. Es simplemente tener un poco la rueda de color presente y decir, voy a hacer un balance verde, y si pinto de magenta con el flash, tengo el blanco. Y entonces tengo unas posibilidades cromáticas enormes. Luego hay una dominancia de peso de los colores. Hay colores más pesados, con lo cual puedo dotar a mi composición de más estabilidad. Si yo empiezo colocando el rojo en la base, el naranja, el azul, y arriba una franja amarilla, estoy expresando estabilidad, especialmente si además son franjas horizontales. Si quiero contraste en mi expresión visual, pues procuraré que ya no sean líneas, serán líneas diagonales y arriba estarán los pesados. Empezaré con el rojo arriba y el más ligero, que es el amarillo abajo. Estaré creando tensión y inestabilidad. Qué bonitos son los pajaritos. Bueno, vamos a estudiar el color desde el punto de vista de la Gestalt y el profesor que más profundizó en el color, que hizo un libro que se llama Interacción del color, fue un alumno de la Gestalt, que luego fue profesor, que es Joseph Albers, que defiende unas teorías interesantes, como que las personas no tenemos memoria del color. Tenemos una memoria del color, pues como la tenía el PCS de Nemo, que no se acordaba ya. No tenemos memoria del color. De hecho, os voy a retar, bueno, aquí hay mucha gente del curso que ya sabe lo que va a pasar, pero hay otros que no lo saben. Si queréis intentar retener este color, ahora lo tenéis que encontrar aquí. Antes de que nadie me atre la pata, no lo busquéis porque no está. Están todos apartados un 20% del color anterior. Pero en los cursos, pues la mitad de la sala dice que es el de en medio, un tercio que es el de arriba y otro tercio que es el de abajo. Y no está. Y hasta que se sabía el truco, pues nadie decía que no estaba. Es decir, que efectivamente no tenemos memoria del color. Es muy curioso. Y en las proyecciones que hacemos de las personas que traen fotos a los cursos, a veces he cogido una foto con maldad, la he sobresaturado, la he contrastado, le he quitado naranjas, le he metido verdes. Y cuando la he proyectado, me ha dicho, ¡Eh, mi foto, mi foto! No he notado nada raro. ¡No, no, mi foto, mi foto! Si la he reventado, ¿qué dices? ¿Cómo, cómo? Hasta que no lo tenemos los dos juntos, no sabemos decidir. Esto es importante en el procesado y la elección de imágenes, sobre todo a nivel ya de concurso, de concursística, el tener dos o tres variaciones de color de la imagen, dos o tres balances, y poder evaluar cuál es la dominancia adecuada para el mensaje y para el impacto visual. Hasta que no están juntas las imágenes, no lo vamos a poder percibir. No tenemos memoria del color. Te la esconden y ya no saben ni cómo era ese verde. No sabes definirlo. La textura es otro elemento visual que despierta además sensaciones táctiles. Cuando vemos una textura real, como puede ser la de la ropa, tenemos también una sensación táctil. Si es suave, si es rasposo, si es afilado. Porque la textura está relacionada con la composición de la materia. El de qué está hecho. Está hecho de lana. Será suave y ya puedo imaginarme una textura. Pero a veces son texturas visuales. A veces ni siquiera son texturas y las llamamos texturas. Hay tres palabras que representan cosas muy parecidas que son patrón, mosaico y textura. Y las utilizamos, y los ingleses en lengua anglófona lo utilizan como sinónimo. Esta textura o mosaico, mire, un mosaico no tiene por qué ser regular. La textura sí lo es. El mosaico no tiene por qué ser regular. Y el patrón es regular, pero no está afectado, no es composición de la materia. Es decir, que hay una serie de sutilezas que deberíamos conocer. Fijaos también aquí la representación tonal. Sí. Hablando de la textura y uniéndolo con otras cuestiones que has comentado antes, el lenguaje visual, el fotográfico. Sí. Si conjugamos distintos elementos, como son la textura y otros valores, el color, y conseguimos estimular distintos sentidos, una suerte de ejercicio de sinestesia, conseguimos transmitir más. Es aconsejable. Claro, hombre. Es un valor añadido. Uf. Si haces una foto en la cual puedes oler el mar, el mar, todo el mundo se va a quitar el sombrero. Claro. O sea, si consigues transmitir más información, cuanta más información, estás reforzando el mensaje. Si el estudiar los elementos por separado es para luego poner todo esto junto. La siguiente proyección de fuerzas de expresión, que veremos el próximo día, va a ser coger las palabras sueltas, esta de caigo, niños, monte, y empezar a hacer frases. Y para hacer frases necesitas saber dónde tienes que poner la línea, cómo tienes que poner el círculo, cómo puedes causar cierta reacción en el espectador con esas técnicas. Pero, por supuesto, claro, si estás reforzando el mensaje con el color, estupendo. De hecho, veis, esto sería una textura real. Esta textura es composición de la materia, puedo pasar la mano por encima y saber cómo es, y es una textura real. Pero a veces tenemos una foto aérea abstracta que tiene un patrón regular, que parece una composición, y no lo es, es solamente una textura visual, sin esa componente táctil secundaria. Aquí tenemos la textura como primer plano, como elemento. Hay un fondo de cielo con nubes, pero aquí, realmente, el sujeto, el protagonista de la foto, es la textura. Esa textura de arena. Aquí, igual, solo que en la foto no se veía. Tú hacías la foto y la textura no estaba en una mancha negra absoluta, pero como tú sabes que ahí, en esa roca agrietada, hay una textura, coges una linterna y mientras la cámara estás poniendo, a ras de suelo, iluminas y resaltas la textura como tú quieres. Entonces, creas las sombras, creas el volumen y creas esa sensación de que ahí hay un sujeto que es precisamente esa textura rubosa. Esta es una de las formas de utilizar la textura. La pregunta sería, la pregunta que debemos hacernos todos, ¿cómo utilizo la textura en beneficio propio? Pues, hombre, la puedes respetar pura, como hemos hecho con el tronco. La puedes romper, como hemos hecho aquí y en vez de sacar un patrón regular de plantas así con forma de cojín redondeado, pues hemos metido un elemento disruptivo que son esas rocas que están rompiendo el encuadre y que funciona también. Funciona. Tenemos las opciones estas y otra opción es utilizarla como sujeto, es decir, relacionándola con un fondo. Aquí hemos roto la textura mediante esa línea que parte el color. Hay una parte negra, otra parte amarilla y sigue siendo una textura visual, solo visual, rota, rota, podemos jugar a romperla. Podríamos haber cogido solo un cachito negro y no lo hubiéramos roto y también funcionaría y nos gustaría. La escala es dar al espectador una información de qué porción de paisaje está viendo, de si es un paisaje enorme o es un rinconcito. Esto se puede manipular, es decir, el fotógrafo mediante el uso de las focales y mediante el posicionamiento es capaz de forzar la escala, es capaz de hacer que algo parezca grandioso sin serlo o parezca insignificante sin serlo. En este caso, la escala la marcan los elefantes. Los elefantes sabemos que son enormes y veo como delante parecen más grandes al final hay algunos más pequeñitos y no que sean crías, es que nuestro cerebro entiende que cuando los elementos con la misma forma están más pequeñitos hay más distancia al fondo. Es decir, que aparte de la escala estamos consiguiendo una dimensión en esta foto que lo consigue la dirección de la curva del río junto con ese tamaño comparativo referente de los elefantes. Entonces, cuando cojo algo muy pequeño y le pongo algo más pequeño al lado lo estoy engrandeciendo. Ahora lo grande es lo que era pequeño y al revés. Si tengo unas bolas así de granito pero me traigo el gran pedrolo en medio las estoy empequeñeciendo. Todo esto es manipulable no solo a mano sino también con la cámara. Entiendo que esos peces que están lejos no son crías de este pez más pequeñito sino que tienen el mismo tamaño pero como no hay una referencia de espacio al haber una jerarquía de tamaño y aparecer más pequeños es porque están más distantes están más lejos del observador. O sea que la escala jerárquica es la que me está informando de la dimensión. La que más se ha utilizado es el ser humano tanto en pintura como en fotografía y la persona sabemos lo que mide más o menos con una desviación pero nos da un referente de cómo de grande y cómo de amplio es el paisaje. Acordaos de la escena de la playa de Degas esas pequeñas figuritas tan chiquititas que ha pintado como moscas pues nos dan la sensación de que el paisaje es descomunal. Sin esta referencia del buzo yo no sé cómo es esta cueva pero es que yo además puedo manipular ahora la imagen puedo decirle al buzo 20-30 metros para mí y lo voy a sacar aquí delante tapando casi toda la cueva y tú vas a pensar qué cueva más pequeña no, lo estoy manipulando yo o le puedo decir al buzo vete para atrás y te sale de la cueva un kilómetro y va a parecer una mosca y ya le dijo que dirás joder pedazo de cueva todo esto es manipulable por el fotógrafo. Lo que hizo Le Corbusier con respecto a estas proporciones estamos hablando de proporciones dentro de la escala es una doble sección áurea para formular la ergonomía para saber pues qué alto tiene que tener un edificio todo en relación a la figura humana entonces mediante una escala doble de sección áurea de proporción áurea saco matemáticamente unas proporciones que se llaman ergonomía para que las sillas pues no te queden los pies colgando o te sobre o te falte un palmo de silla o en la mesa no te toquen las piernas aquí arriba y puedes estar cómodamente sentado y en las ventanas son proporciones. Fijaos que en el aerogenerador hay una pequeña figura humana mirando hacia arriba que es lo que me da el sentido de cómo de grande es un aerogenerador sin esa persona que apenas se ve ahí en chiquitín pues no sabría qué tamaño tiene. Entonces esas esas formas que conozco o puedo intuir su tamaño como ese yate me dan una información de qué tipo de paisaje estoy viendo si es un paisaje muy abierto o es un rinconcito. Bueno, sobre la sección áurea ya hemos hablado un poquito antes cómo se formula y básicamente su definición es una proporción cuya contemplación da placer visual. Esto es lo más interesante que se puede decir de ella. Es decir, hay unas proporciones que cuando las veo digo qué bien distribuido está esto. Claro, me interesará, no es ninguna regla, no es para aplicarlo siempre, simplemente cuando lo vea y me apetezca y vea que queda bien lo haré. Muchas construcciones como os decía la arquitectura se ha basado mucho en esta sección áurea especialmente el Partenón. Entonces, bueno, ya veis que hay muchas pinturas que se pueden estructurar dentro de cuadrados, rectángulos, espirales áureas. Bueno, esto es más pequeño que una uña. ¿Qué pasa? Que hay otras mucho más pequeñitas en la foto. Entonces parecen grandes. Estoy manipulando la escala de nuevo. Si las quito esas dos conchitas y pongo otras minúsculamente pequeñas, las que me parecían pequeñas pasan a ser las grandes de la foto. La serie Fibonacci yo la utilizo sobre todo para marcar las fotos. Cuando tengo que hacer un margen alrededor de la foto, normalmente me salto cuatro números en la secuencia. Es decir, si mi foto tiene 55 centímetros de lado, buscaría un marco de 8. Yo lo utilizo de esta forma. Es decir, busco proporción entre tamaño de foto y tamaño de marco. Ahora he tenido un dilema porque para la Sociedad Fotográfica de Ipuzco hice una exposición sobre composición que lleva un triple marco. Entonces ya pues dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? Ya traeré alguna foto para que veáis si lo logramos solucionar entre varios. Fijaos qué manipulación de la escala, más evidente. ¿Sabéis lo que mide esta torre? Esta torre está en el Cabo de Santa Pola. No son 28, 27, 28 metros. ¿Os da la sensación de que esto mide 28 metros? Si parece un juguetito de una pieza de ajedrez. ¿Por qué? Porque con un gran angular me he acercado mucho a esta rama de Pitera. He hecho que la rama de Pitera sea el eje de la foto, sea dominante, supera al sujeto y ahora el eje no es la torre. Ahora el eje es la punta de la Pitera. He puesto algo dominante sobre la torre. Estoy empequeñeciéndola, estoy restando la importancia, estoy manipulando la escala. De esto os he hablado brevemente, pero para que veáis que funciona y que es un valor seguro es mantener las proporciones. De esto uno se cansa enseguida. Y cuando esto lo hace uno 20 veces dice, bueno, ya voy a estar toda la vida aquí con la regla, pues no. simplemente te sale, lo metes dentro de tus conocimientos y dices, pues mira, hoy toca esto o esto me sugiere que debe estar proporcionado o no, hay tanto caos que no voy a guardar ninguna proporción aquí. Pero fijaos como hay una distancia aproximada entre la piedra y el extremo, lo que os contaba justo de la foto que hemos visto antes y de los bordes de las rocas hasta el margen. Pues esto es orden, esto siempre ha funcionado. ¿Veis? A la hora de calcular como os decía dentro de las ampliaciones para exposición qué filete, qué marco dejo alrededor de la foto, pues lo suelo hacer con la serie Fibonacci normalmente. Bueno, la dimensión es esa representación en dos dimensiones que nos vamos a encontrar y que yo quiero que aparezca lo más real posible, lo más tridimensional posible, si es mi deseo, a veces no lo es. Entonces, como hemos visto en el tono, el tono es uno de los elementos que influyen en la dimensión, pero también tenemos la perspectiva. Hay varios tipos de perspectiva y influyen en la dimensión. Esto sería perspectiva lineal forzada con el punto del observador con el uso de una focal adecuada y buscamos un punto de fuga. Es decir, esas líneas que en realidad son paralelas tienden a hacer a semejar que convergen en algún punto imaginario que se llama punto de fuga. Una vez que nos acostumbramos a trazar perspectivas, es decir, una vez que pensamos me voy a acercar aquí a estas líneas y voy a hacer que se dirijan en diagonal hacia aquella parte, tengo que dar otra vuelta de tuerca y decir ¿a dónde me llevan estas líneas? ¿Qué quiero conseguir creando un camino visual? Es que está la luna allí. Ojalá tuviera yo la luna allí asomando entre las nubes. Sería la justificación de por qué he trazado la perspectiva así. Si queremos un encuadre abierto el punto de fuga quedará fuera de la foto. Es decir, ese punto imaginario de convergencia saldrá de la foto y el espectador pues saldrá de la foto. Es un encuadre abierto muy fácil de circular y de salir. Mientras que si quiero captar más su atención procuraré que me lleve a un sitio y procuraré que ese sitio tenga un fulcro de retorno. Tenga un punto que me lleve de nuevo al inicio y consiga atrapar más tiempo la presencia del espectador. Esta palabra tan rara la veremos más adelante en la siguiente proyección del fulcro. Bueno, aquí veis ejercicio de perspectivas simples. Son sólo perspectivas. Pero uno de los retos que podéis afrontar es voy a hacer perspectivas con valores tonales. Voy a buscar tubos cilíndricos de conducciones de estos de tuberías y voy a intentar que el tono más el punto de fuga y la perspectiva me den una mayor sensación de tridimensionalidad. Y es así como se consigue. Bueno, de esto hemos hablado que la lata de Coca-Cola si no tiene un valor tonal, si no tiene una gradación, para mí es un rectángulo. Yo la veo como un rectángulo. Hasta que no aplico luz lateral y una parte de la lata me arroja sombra y me degrada esa sombra, yo no sé que eso es tridimensional. Yo no sé que es un cilindro en vez de un rectángulo. Y luego, aparte, esas proporciones, 1-2, que la han hecho tan famosa, relación doble mitad, para que veáis lo de la regla de los tercios, pues esto no lo cumple. No es ninguna regla y esto tampoco es una regla. Es otra proporción, la proporción 1-2, una proporción panorámica. Tenemos una perspectiva que no es matemática que es la perspectiva atmosférica o la perspectiva aérea, que es la que utilizan los pintores para dar sensación de que hay atmósfera entre ti y el fondo. Es decir, que el fondo está más lejos y se ve afectado por la atmósfera que hay en medio. Su formulación es que en la distancia los elementos pierden contraste. Si os fijáis en el peñón de Gibraltar en el fondo, no tiene estos negros y estos blancos que hay delante. Está más descontrastado en la distancia. ¿Por qué? Porque hay atmósfera que está rebajando ese contraste. Los tonos se aclaran, se aclaran, se hacen más claritos y hay una mayor dominante de color que en horas centrales del día, de un día soleado, suelen ser azuladas y en un amanecer o en un atardecer suelen ser anaranjadas. Esas fotos que vemos de montañas en la distancia, pues en cielo, está con una mayor dominante de color cuanto más lejos está el sujeto. Es una forma simple de representar la distancia, la lejanía. Hay mucha gente que dice ¡Uy, hoy hay calima! Hoy no se puede hacer fotos. Pues piensa que tienes perspectiva atmosférica. Piensa que ya tienes sensación de distancia con el fondo. Esa profundidad también la podemos controlar con el color. Esto lo conseguían muy bien los impresionistas que pintaban a horas centrales del día y no había sombras como en esta foto. Es un día de luz medio nubladito, luz suave y simplemente esos cambios de manchas, esas manchas bien definidas, son las que te van llevando por los distintos campos de la imagen, por los planos hacia el fondo. Entonces vemos un primer plano donde hay más definición, donde veo líneas y vamos avanzando por los planos hasta un lugar muy distante donde hay unos arbolitos ya que se ven muy pequeñitos, ya vemos que el paisaje es amplio. Veremos una proyección impresionista el próximo día y veremos también cómo ellos construyen estas imágenes. Fijaos, esta perspectiva es de sujeto fondo, esa relación diagonal entre la actinia y la cueva es la que nos da la profundidad en la imagen. El movimiento siempre está presente en las imágenes porque no se trata de que lo que hayas fotografiado se mueva, sino de cómo se va a mover el ojo del espectador en la imagen. Es decir, cómo va a ser el patrón de evaluación de la imagen, el patrón de exploración. ¿Por dónde vas a entrar en la imagen? En este caso sería la parte inferior izquierda, entraremos por ahí, ascenderemos por esas líneas, subiremos hasta el eje, que es lo segundo que percibimos, y después acabaremos recorriendo el resto de la imagen. Es decir, que esa sugestión del movimiento está creada por el patrón de exploración. La foto puede parecerte muy estática porque son tres piedras, pero como las tres piedras crean un triángulo, ahí hay movimiento, y tú vas a ver primero unas y luego otras, y eso es movimiento. Es decir, que esa actividad que se llama persistencia de la visión, el ojo siempre está explorando, siempre está buscando, es la que hace que veamos ese movimiento. En este caso es muy evidente porque además es algo que se mueve, el sujeto se mueve. Todos son diagonales que nos hablan del movimiento, el agua está en movimiento y el bicho ha metido la cabeza dentro del agua. Es decir, es muy obvio que esta imagen va de movimiento. Pero otras veces la formulación visual nos lleva a un movimiento menos evidente. Fijaos qué distintas son, pero qué patrón de exploración más parecido tienen. En esta podríamos hacer una variante, en esta de la derecha, yendo desde la piedra que hay abajo directamente al eje, al peñón más grande, en diagonal. Es una formulación, es decir, que no he puesto flechas porque no te estoy indicando exactamente cómo, pero sería de la piedra al peñón, del peñón arriba y abajo a la piedra. Mientras que en la foto de la izquierda de la piedra subo directamente al eje. Lo segundo que voy a percibir después de ese primer plano que está más cercano al espectador es el eje. Es decir, que cada persona tiene su patrón de exploración que es propio, aunque hay una preferencia y así es como se lee una imagen, la imagen se lee de la siguiente manera, no es como leer una libreta, no, no, no. La imagen se lee de la siguiente manera. Lo que tienes más cerca de tu cara, lo que tienes más abajo en el cuadro o en la foto, lo que tienes aquí es el primer plano. El primer plano, lo más cercano. Aquí es donde tiene que estar el sujeto, y aquí es donde tiene que haber nitidez, definición, aquí es donde el espectador espera encontrar algo, porque es lo que tiene más cerca. Y después está el fondo. Entonces, entro a ver el primer plano y en el fondo ¿qué me llama más la atención? El eje. Subiré hasta el eje y luego trazaré el recorrido de vuelta. Así que no se empieza de la parte superior, no estoy leyendo un libro, la lectura de la imagen es distinta y se ve muy claramente en pintura. Luego, aparte, puedo obligar a forzar el patrón de lectura como veremos ahora. En general, lo que hace el ojo es seguir a la línea y busca acabar en el punto y sobre todo busca el tono más claro en la imagen. Si somos capaces, como hemos dicho algunas veces de aquí, de que el sujeto de la foto albergue el tono más claro, estará doblemente resaltado. ¿Veis? Aquí hay otra vez otro triángulo visual. Son imágenes sencillas de componer, muy sintéticas. Entonces, claro, estamos hablando de personas de cultura occidental. De esta forma, será una lectura de izquierda a derecha. Una persona oriental leería la imagen al revés. Ahora vamos a forzar el patrón de exploración de forma que no me quede de izquierda a derecha. Este sería el patrón de exploración que sí que es de izquierda a derecha. Vamos de la posidonia hasta la piedra más alta que es el eje. Vamos a explorar cuál tiene a su lado y cerramos el recorrido visual. Hemos quedado un triángulo visual inestable. Pero ¿y aquí? Aquí estoy forzando otra lectura de la imagen porque el primer plano es lo que me llama la atención y el primer plano traza una línea muy clara que permite entrar desde la izquierda. Entro por la izquierda, subo y vuelvo a bajar. Si basamos nuestra estructura visual en sujeto fondo, en este caso primer plano fondo, tengo dos opciones. O los alineo, es decir, la piedra y el eje quedan alineados y cargo el peso de la imagen ahí o creo una diagonal. Hay un sujeto aquí delante y un pico y recorro en diagonal la imagen. No hay muchas más posibilidades visuales efectivas. Esto en realidad es un triángulo y he forzado, como os digo, el patrón de exploración. Te he llevado a verla como yo quiero. Puedo hacer que te quede más tiempo aquí, más allá. Es decir, pensando la imagen puedo colocar suficiente cantidad de elementos que son pocos. Haría falta solamente un fulcro, un punto de retorno para conseguir que tú quedes atrapado en esa imagen. Fijaos en este triángulo visual que también es muy evidente. Aparte de la línea diagonal de la orilla, esa conexión entre elementos sólidos nos marca otro patrón de exploración que empieza de nuevo de la izquierda, subimos al eje, recorremos y bajamos. En este caso, esto sería un patrón, el movimiento es irradiado. Es decir, hay una parte de la imagen donde parece que surge unos círculos que se van ampliando en la distancia y que se irradian hacia afuera. Igual las líneas nos ayudan más a verlo. Y se irradia precisamente por el tamaño y la distancia y la separación entre los árboles. Si queréis volver a la de atrás, hay como se sugiere como unos círculos, como una espiral que surgen de esa parte central de los árboles que no está realmente centrada. Sería justo el circulito de en medio donde empieza la irradiación que también la tiene esta planta de Verode. Bueno, pues ya hemos dado cuenta de este primer ataque a la composición.